Gracias por ver el video. Hola a todos, bienvenidos a este top 5 sobre las 5 mejores películas sobre la guerra de Vietnam. Decidí hacer este video porque bueno, a ver, me gusta el cine, me gusta la historia y se podía compenetrar en una excelente fusión. A ver, para la mayoría que somos de mi generación o un poco más grandes o un poquito más chicos, cuando decimos Vietnam o Nam o pelotón, primer pelotón, se nos viene esto a la cabeza. Pero bueno, después con los años empezás a ver películas y prácticamente no entendés qué pasa. O sea, quién es el bueno, quién es el malo, por qué matan gente. Te habías quedado con la imagen, en mi caso, de Nam, primer pelotón, la serie donde los norteamericanos eran buenos, los norviendamistas eran malos. Y a fin a cabo nunca entendés bien qué pasa. Antes de empezar con el informe, vamos a ver un poquito, un poquito de historia y a ver lo que pasaba en Vietnam previo a la guerra. Indochina, mejor conocida como península de Indochina, conformada por Laos, Camboya, Nam, Tonkin y Conchinchina. Es una zona del sudeste asiático que durante siglos ha sido ocupada por diferentes tribus y familias monarcas, de lo que hoy conocemos como China. En el siglo XVIII, uno de los últimos descendientes de una legión de monarcas logró hacer intervenir a Francia y con la ayuda de la realeza lograr establecerse como emperador de toda la península hasta mediados del siglo XIX. Cuando al suceder su hijo, una cruenta guerra civil estalló y se empezaron a arrebatar tierras entre los diferentes territorios. Los franceses tomaron toda la península y se encargaron de manejar el reinado colonial de Indochina. En los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, el territorio hoy conocido como Vietnam es tomado por los japoneses, quienes son combatidos por una guerrilla con ideología comunista conocidos como Viet Minh, bajo el mando de un maestro de nombre Ho Chi Minh, quienes con la ayuda de los Estados Unidos logran sacarse de encima a los japoneses. Ah, 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 escuchaste bien. Estados Unidos ayudaba a Viet Minh para sacarse de encima a los japoneses. O sea, capitalistas ayudando a comunistas para sacarse del medio a los imperialistas. No nos olvidemos que Japón y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial tenían firmada una declaración de guerra. Tras la guerra, este mismo grupo se alza contra la autoridad francesa, muchos cansados por los horribles tratos que estos tenían a con el pueblo. Tras una larga lucha, se declara la independencia de la República Democrática de Vietnam. Pero con la ayuda de británicos, los franceses vuelven a tomar el poder. Cinco años más de batalla para que otra vez se declare la República Democrática de Vietnam. Esta vez apoyada por los bloques socialistas soviéticos y chinos. Cuatro años más de guerra para finalmente dividir el país en dos. La República Democrática de Vietnam, más conocida como Vietnam del Norte, apoyada por comunistas. Y la República de Vietnam, más conocida como Vietnam del Sur, apoyada por Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto marcó el final de la dominación francesa y el comienzo del compromiso de Estados Unidos con Vietnam del Sur. El intento fallido de unificar a las dos Vietnam, bajo el yugo de un gobierno corrupto impuesto por Estados Unidos, obligó a varios grupos armados pertenecientes al Frente de Liberación Nacional, más conocidos como el Viet Cong, movimiento armado nacido del Viet Minh, a levantarse en armas y tomar Saigón, nueva capital de Vietnam del Sur. Un segundito, escuchaste. Vamos a hablar un poquito de el Viet Cong. Cada vez que miras una película, juegues un videojuego, te vas a parecer la expresión Víctor Charly, o simplemente Charly. O sea, Víctor Charly, o Charly como quieras decirlo, era el nombre clave con lo que los norteamericanos se manejaban para identificar al Viet Cong. O sea, Viet, Víctor, Cong, Charly. Víctor, Charly. Esto obligó a Estados Unidos a preparar una ofensiva y recuperar los territorios tomados. Tras indiscutidos fracasos por parte de Estados Unidos y la pérdida de la moral, para 1968 la guerra cambia de rumbo. Una fuerte campaña civil se desata en Estados Unidos para sacar a los soldados de la guerra. Todos Estados Unidos y el mundo entero quedan horrorizados con las imágenes que llegaban desde el sudeste asiático. Cabe aclarar que la guerra de Vietnam fue una guerra totalmente cubierta por medios de televisión y radio, por lo que todos vieron las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidos por ambos bandos. Ahora te voy a contar un poquito de lo mismo, pero te lo voy a graficar en un mapa. Bueno, acá tenemos el mapa de Asia. Nos vamos a enfocar exactamente en esta parte del sudeste asiático. Muy bien. Este es un mapa de 1933. Esto es Indochina. Toda esta es la península de Indochina, ocupada por los franceses. Con las subdivisiones de Camboya, Lagos, y ahí ven Anam, la Conchinchina y Tonkin. Posterior a eso, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Cuando los norviendamitas quisieron ocupar Vietnam del Sur, intervino Estados Unidos, barriendo y recuperando las tierras. Lo que sucedió luego fue que, como Estados Unidos avanzaba, las tropas se fueron expandiendo hacia Camboya, en el caso del sur, las tropas enemigas, claro está, y en el norte, para el lado de Lagos. Esto, lo único que llevó a Estados Unidos, es a expandirse más, también ellos, en busca del enemigo, perjudicando así, todos los planes ejecutados por Estados Unidos. Y cada vez se escucha, Compañía C, Compañía Alpha, Compañía Foxtrot, Compañía A, eran las diferentes compañías militares que tenía Estados Unidos. Mirá, películas sobre la guerra de Vietnam, hay infinitas, tenés desde hollywoodenses, como las que vamos a ver, hasta películas hechas en el mismo Vietnam, China, Francia, Inglaterra, un montón de países del mundo, produjeron con los años películas acerca de la guerra de Vietnam. Elegí estas cinco, porque se han vuelto con los años películas de culto, y se las recomiendo a cualquiera, de seguro muchos ya vieron algunas de estas. Y si no, seguime, y juntos vamos a descender a las profundidades del ser humano en tiempos de guerra. Puesto número 5 Birdie es una película estadounidense de 1984, dirigida por Alan Parker, con guión de Sandy Croft y Jack Bear, está basada en la obra homónima del famoso escritor William Wharton. Un adolescente de Fidadelfia, al que da el nombre la película, interpretado por ese gran actor que es Matthew Modine, siente una gran pasión por los pájaros. Esta ficción desata en él un deseo irresistible de aprender a volar, un interés que lo lleva incluso a apartarse del mundo y hacer diversos experimentos, algunos de los cuales ponen en peligro su vida. El mejor amigo de Birdie es Al, interpretado nada más y nada menos que por el famosísimo actor Nicolas Cage, el prototipo de joven sano y normal. Los dos intervienen en la guerra de Vietnam, de la cual Birdie vuelve convencido que es un pájaro. Una exquisita obra del maestro Parker. Podría haber sido una más de la larga expiación de culpas sobre la guerra de Vietnam, como muchas otras con las que nos ha llenado Hollywood. Pero Birdie va más allá para mostrar los resultados de los horrores de la guerra. Construida con sublimes imágenes y las excelentes actuaciones de Cage y Modine, por entonces, ambas promesas cinematográficas, aunque fue más el primero el que se destacó, convirtiéndose en estrella pocos años después. El realizador narra con fina sensibilidad los sentimientos de un chico que no cabe en este mundo. Como resultado, una gran película que se ve con el corazón encogido y los ojos empañados por unas lágrimas que no acaban de salir porque el director sabe contener la historia sin llegar nunca a lo sensibilero. Como dato anedóctico, fue premiada en el Festival de Canes de 1985 con el Gran Premio del Jurado. Puesto número 4 Dirigida por Oliver Stone en 1986, Platón, conocido en Latinoamérica como Pelotón, es tal vez uno de los relatos más crueles que se encuentran dentro de este post. Debido a que en ella, la guerra de Vietnam no es más que el trasfondo de una historia contada en primera persona por un testigo del mismísimo infierno. En Pelotón no hay un bando contrario. En Pelotón, todos son cartones pintados. Es el relato más cruel y realista sobre el abuso del ejército norteamericano al pueblo norviendamita. Ubicada en 1967 en las fronteras entre Vietnam del Norte y Camboya. Un momento clave en la historia en donde ya los norteamericanos no sabían quién realmente era el enemigo. La atmósfera confusa se retrata de una forma inverosimil. Pueblos devastados, absolutismo, fiebre de poder y un sinfín de sangre. Una guerra civil dentro de la propia compañía Alfa, parte del ejército de los Estados Unidos, encargada de provocar emboscadas a las patrullas nocturnas del Viet Cong. Dos profetas a seguir, el bueno y el malo, el yin y el yang, Barnes y Elías, interpretados por Tom Berenguer y Willem Dafoe. Actores soberbios y de buen calibre, aunque este último es el que tuvo más reconocimiento internacional. Y nuestro protagonista, Taylor, interpretado por un jovencísimo Charlie Sheen, quien para ser uno de sus primeros pasos en la pantalla grande, convence con su papel de soldado raso descendiendo a los infiernos. Pelotón es el retrato mismo del horror que por esos años llevó a dividir a todo un país y al mundo entero, la denuncia a la crueldad injustificada y, sobre todo, un homenaje a todas las víctimas de una guerra sin objetivos. Fue filmada en la isla de Luzón, en Filipinas. El objetivo de Oliver Stone era denunciar el famoso Hollywood Style en el que los norteamericanos son los héroes y los buenos. Puesto número 3 ¡Esto es mi rifle! ¡Esto es mi rifle! ¡Hay muchos de ellos como él, pero este es mío! ¡Mi rifle es mi mejor amigo! ¡Esto es mi vida! ¡Eso es mi vida! ¡Eso es como yo me manejo mi vida! ¡Sin mi rifle es no utilidad! ¡Sin mi rifle, yo soy no utilidad! ¡Esto es mi rifle, yo soy no utilidad! ¡Esto es mi rifle, yo soy no utilidad! ¡Esto es mi enemigo que está tratando de matarme! ¡Esto es el enemigo antes de que me atrime! ¡Esto es mi vida! ¡Esto es Dios, yo swear this creed! ¡Esto es mi rifle y yo! ¡Esto es mi enemigo, los defensores de mi país! ¡Esto es el maestro de nuestro enemigo! ¡Esto es el salvador de mi vida! ¡Esto es lo que no hay enemigo! ¡Pues, amén! Full Metal Jacket Dirigida por Stanley Kubrick En 1987 Acá no vamos a ver tanta carnicería como en el puesto número 4 Ni vamos a llegar a olfatear el futuro De quienes sobrevivan A las arduas batallas que se libran en esta película Lo que sí vamos a ver Es la gestación evolutiva de los seres humanos en tiempos de guerra Kubrick Aisland en Carolina del Sur Donde vemos a un grupo de reclutas que serán entrenados por un durísimo sargento e instructor Hartman El actor que le da vida al personaje de Hartman Ronald Lee Hermey En la vida real Además de actor Fue un instructor militar Hoy en día retirado Él además se encargó de practicar y escribir sus propias líneas Este personaje se vuelve el eje de esta primera parte En la que todos los espectadores somos testigos de los duros tratos que reciben los jóvenes reclutas Para lograr sacar al asesino por naturaleza que todos tenemos escondido Reza una frase que dice El cuerpo de marines no quiere robots Quieren asesinos Y forjar hombres indestructibles Hombres sin miedo La segunda parte Se ubica en los días previos a la tristemente célebre Ofensiva del T O sea el año nuevo vietnamita Todos los años desde comenzada la revolución contra los colonizadores Ambos bandos Norte y Sur Con sus respectivos aliados Hacían un alto el fuego por una semana entera En 1967 Esto no se respetó Y el ejército de los Estados Unidos Junto con el ejército de Vietnam del Sur Lanzaron una ofensiva avasalladora Que tuvo como triste consecuencia 45.267 muertos 61.267 heridos Y 5.072 desaparecidos Puesto número 2 En esta cinta dirigida por Michael Cimino No vamos a ver nada parecido a lo que vimos en los puestos anteriores A lo sumo se podría comparar inocentemente a Birdie Pero esta carece de esa complejidad poética Y la reemplaza con un crudo realismo audiovisual Que no necesita metáforas Ni situaciones delirantes Que reflejen la tristeza interior Como los diferentes síndromes postraumáticos de guerra No pasa el tiempo por el que quizá Sea el film más completo de su director Ahora, recién cambiado de sexo, directora En el caso de que vuelva a dirigir Un poderoso y terrible drama Muy difícil de catalogar Ya que no se inscribe Aunque buena parte de él desde luego lo es En la fecunda y apasionante tradición del cine bélico Pero tampoco podemos definirlo como un drama social Ni desde luego como un melodrama Ni mucho menos como cine clásico O de vanguardia En realidad Existen varias amistades y relaciones de todo tipo en esta historia Pero la más importante de todas El corazón del relato Es la que mantienen Michael Interpretado por Robert De Niro Y Nick Christopher Walken Que se llevó No solo el globo de oro Sino el Oscar al mejor actor de reparto En 1979 A pesar de que ambos personajes Están enamorados secretamente De la misma mujer Interpretada por una joven y encantadora Meryl Streep Todos los hombres son trabajadores De una fundición En la América profunda Y ya el fuego y el peligro de su trabajo Al menos las primeras imágenes de la película lo muestran Anticipa el dolor Y la oscuridad de la película El primer capítulo Sin embargo Ocupará los dos últimos días De tres de esos amigos Antes de partir a la guerra de Vietnam En los que uno de ellos John Savage También se casará Mientras que el resto se divierte Yendo a cazar ciervos Todo cambiará, claro En cuanto lleguen a Vietnam Donde experimentarán una pesadilla inimaginable El tercer y último capítulo Aún más terrible Y que no revelaremos para los que no La hayan visto Narrará las consecuencias de la guerra Sobre las vidas de los tres amigos Y del resto de amistades y familiares Que quedaron en casa Alegato Claramente antivelicista Que nos muestra las consecuencias Más cruentas de la guerra Y de tomar la decisión De participar en ella Sacrificando Juventud Salud Felicidad Y vidas En palabras del propio Robert De Niro Este es el mejor papel que interpretó en su vida Y aún mantiene con fuego esa frase Puesto número 1 Mi cinta No es una película Mi cinta No es sobre la guerra de Vietnam Mi película Es Vietnam Estas palabras Las dijo Francis Ford Coppola En la conferencia de prensa Otorgada en el Festival de Cannes Tras ganar el Palma de Oro En 1980 Apocalipsis Now Lleva tal vez En sus entrañas La fama De haber tenido La peor de las producciones En toda la historia del cine La mayoría del elenco Más todo el equipo de producción Que se encontraba en el rodaje Sufrió las consecuencias del estrés Provocado por estar Más de medio año En la isla infernal Ahogados en drogas y alcohol Para que te des una idea De lo dantesco Que fue la experiencia Para Francis Ford Coppola Y todo el equipo de rodaje Tenumero una serie de curiosidades Tragicómicas Ocurridas durante el periodo De filmación de la misma Según confesó el propio Sam Bottoms El actor que le da la vida Al personaje secundario De nombre Lance El surfista Confesó que una parte muy importante De su papel Lo rodó bajo los efectos De la marihuana El LCD Y las anfetaminas Una madrugada de marzo del 76 Martin Sheen Que por aquel entonces Tenía 36 años Sufrió un grave ataque al corazón Fruto del estrés del rodaje Según Randy Tom Técnico de sonido Se necesitaron 9 meses Para poder hacer La mezcla de sonido Al gusto de Coppola En pleno rodaje Un tifón Que acabó con la vida De 200 personas También arrasó Con buena parte De los decorados Y tuvieron que parar La película Durante dos semanas Para volver a reconstruir Después del éxito De las dos primeras partes Del padrino Coppola Quería emprender Un proyecto propio Para su productora American Cell Truck La idea tenía El aliciente especial De que el primer proyecto De Orson Welles Antes incluso Que se diera en O'Kane Fue el de adaptar La novela El corazón de las tinieblas De Joseph Conrad Que finalmente No hizo por problemas De presupuesto Coppola venera a Welles Como un maestro absoluto Y por eso creía Que no existía mayor desafío Que el realizar una película Que ni tan solo Welles Había podido realizar Fue La primera película Que utilizó El sistema de sonido Dolby Stereo Surround De 70 milímetros En total Coppola filmó 200 horas de metraje Para la película No solo adelgazó 16 kilos Durante esa odisea De rodaje Sino que además Se dice que tuvo Tres tentativas De suicidio Tras 239 días En Filipinas Más dos duros años De edición Se logró Lo grandioso En Apocalipsis Now Donde los helicópteros Juegan el papel De los jinetes Del apocalipsis Finalmente Descendemos A los infiernos Más profundos De la guerra Aquí No vamos a ver Como en otros puestos A nordindamitas Apagándoles el futuro A soldados norteamericanos No vamos a ver Una matanza Indiscriminada De inocentes Ni mucho menos Vamos a ver Patriotismo O diversas formas Demagógicas De la política En Apocalipsis Now Vamos a presenciar La guerra de Vietnam En su máxima expresión El desasosiego Se apoderará Del espectador A tal punto De no saber Que realmente Estás viendo Los actores Desde Martin Sheen Hasta Marlon Brando Pasando por un jovencísimo Harrison Ford Un muy joven Lawrence Fishburne Un fabuloso Dennis Cooper Y un soberbio Y excelentísimo Robert Duvall Quienes en sus escenas Logran un clímax De pesimismo Con paisajes pesadillescos Que como anécdota Tristemente célebre Se volvieron Una cotidianeidad Apocalipsis Now Es un viaje Por el interior Del mismísimo ser humano En tiempos de guerra Es el caos sumiso De lo inimaginable Vos decidís Cuando viajar Lo que sí No te garantizo El regreso Tu mente Se puede quedar bloqueada Por unos cuantos días Primero Kennedy Luego Lyndon Johnson Y por último Nixon Que fue el que se encargó De sacar a todos Cuando ya no se podía hacer más nada ¿Cómo terminó la guerra? Estados Unidos Empieza a entrenar A Vietnam del Sur Se van Los dejan solos Y unos meses después De la retirada Definitiva De los Estados Unidos Vietnam del Norte Ocupa Vietnam del Sur Tiene la historia Si querés saber un poco más de historia Te recomiendo Un documental Dividido en dos capítulos Que se llama Indochina La guerra de un pueblo Excelentísimo Y lo encontrás en Youtube Debajo de la descripción Del siguiente link Espero que te haya gustado Este informe Si te gustó Dale pulgar arriba Comenta Y si te apetece Compartir Muchísimas gracias Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!